Nuestro compromiso, usted sabe que es informarles de los asuntos que más les interesan a ustedes y sobre todo conectarlos a los expertos que les puedan informar y para eso, bueno, nos vamos a ir hasta Los Ángeles, mi Francis. Ahí se encuentra la abogada en asuntos de inmigración, Jessica Domínguez. Muy buenos días. Gusto estaré darles lista ya para contestar las preguntas de esta mañana. Buenos días, licenciada. Mi nombre es Edwin. Un joven que yo conozco está detenido en una cárcel de inmigración por un delito menor. Él no renovó DACA y ya tiene cinco meses en prisión. ¿Hay posibilidades de poderle ayudar a esta persona? Gracias, licenciada. Señor Edwin, esta situación nos recuerda lo importante que es que un joven renueve su solicitud de DACA. Si usted es el papá o la mamá de un joven que tuvo DACA y que no la renovó por algún motivo, pero todavía califica y cumple con los requisitos, lo puede hacer nuevamente, aunque por algún tiempo se haya quedado sin el permiso de trabajo. En este caso, me temo que no es solamente por no haber renovado su solicitud de DACA, sino por ese delito menor que cometió. Tal vez es un delito menor significativo que ya no lo ayuda a calificar para DACA. De ser así, su abogado entonces tendrá que presentar una nueva defensa en el Tribunal de Migración para convencer al juez o a las autoridades de AES que le den una fianza o que lo dejen salir bajo palabra. Buenos días, abogada. Mi nombre es Isabel. No he pagado mis impuestos por falta de una W-2. Me pagan cash. Ahora que se habla de una reforma, quiere empezar a pagar mis taxes. ¿Puedo hacerlo y cómo? Señor Isabel, existen leyes federales, tanto como estatales, que requieren que una persona que está trabajando, que está recibiendo ganancias, reporte estas ganancias y que pague impuestos sobre ellas. Las personas indocumentadas, al no tener un seguro social, de todas maneras tienen que cumplir con las leyes y lo hacen obteniendo un número que se llama el número de identificación para específicamente pagar sus impuestos o ITIN. Existen muchas organizaciones comunitarias que le pueden ayudar a conseguir su ITIN o inclusive a algunas personas que hacen impuestos que les cobran un pago muy mínimo para ayudarlos con este trámite. Buenos días, abogada. Mi nombre es Adriana. Mi tío es ciudadano y se casó fuera del país. Su esposa tiene una hija de 16 años. Puede pedirlas a las dos y cuánto tiempo se demora el trámite. Señora Adriana, debido al hecho que su tío se casó con su esposa antes de que la hijastra cumpla 18 años, esto la ayuda para que entonces sea considerada como familiar inmediato y por lo tanto, el tío, el esposo, el padrastro, puede ayudar a emigrar a su esposa y también a su hijastra. Claro que cuando se llene toda la documentación, tendrá que demostrar que gana lo suficiente para poder firmar la carta de sostenimiento. Si no gana lo suficiente, entonces podrá conseguir un copatrocinador. ¿Cuánto tiempo se puede tardar el trámite? Depende porque él la puede pedir con una visa de no inmigrante, o sea, solamente la puede traer aquí para que entonces ella ya ajuste su estatus para la residencia aquí dentro del país o puede hacer el trámite mientras que ella vive afuera y ya traerlas a las dos con su residencia permanente legal. Él tendrá que determinar cuál es lo que más le conviene para así determinar si la espera va a ser tal vez de un año y medio o puede ser hasta tres años. Ahora regreso con ustedes al estudio. Gracias, Jessica. Qué bueno que contamos con tu ayuda y ustedes lo ven, queridos televidentes. Mira cómo cualquier duda que tienen, aquí hacemos de tripas corazón para resolverla. Sí, 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 muy interesante. Además, porque uno oye los casos, ¿no? Sí. Tantas diferentes opciones que tienen. Así que gracias a Jessica por esta ayuda siempre. Gracias.